Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy JPito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del universo Xbox con muchas cosas que contar y muchas cosas que explicar como siempre y estoy haciendo últimamente dar las gracias a toda la gente que está viéndome y está ayudándome, reventando el botón de like que es gratis y ayuda muchísimo a valorar mi trabajo así que si estáis viendo este vídeo, reventad el botón de like, coger el móvil o el ordenador donde estéis y ayudad con ese like que ayuda muchísimo a valorar mi trabajo y ayudar que YouTube lo publique bien así que gracias de corazón, en este vídeo vamos a hablar de Xbox Series X que sigue agotada en casi todo el mundo más de dos meses después de su lanzamiento si habéis visto el vídeo anterior a este, habéis visto las cifras estimativas que dice que Playstation 5 pues dobla casi en ventas a Xbox Series X y esto prácticamente se debe a que Xbox no está pudiendo traer más consolas fabricadas, hablaremos de este tema que creo que es algo que preocupa a mucha gente porque muchos de vosotros me decís, pero te estás informando de cuando se ponen a la venta Playstation 5 pero cuando se van a poner a la venta Xbox Series X, creo que es un tema importante que muchos de vosotros queréis saber y lo vamos a hablar en este vídeo además, también os enseñaré Project Mara, que se ha dejado ver in-game con una gran demostración gráfica, es lo próximo de Ninja Theory, creadores de Hellblade y ha protagonizado un nuevo diario de desarrollo que vais a flipar y ahora, atentos todos, también hablaremos de Call of the Sea desvela la resolución que funciona el juego en Xbox Series X y S además, atentos todos porque respecto a Microsoft Flight Simulator la versión de Xbox One queda casi descartada Xbox One se quedará sin su ración de Microsoft Flight Simulator prácticamente porque la consola no puede, no puede, básicamente además, habrán detalles curiosos en este vídeo como que se desvela cómo iba a ser el final de Halo 2 y sobre todo, descubriremos disculpad que me habían llamado y he tenido que colgar disculpad por este corte sobre todo, descubriremos cómo es la Xbox Series Z portátil creada por un fan que la verdad es que está realmente muy chula así que, como os estaba diciendo reventad el botón de like que ayuda muchísimo, pero sobre todo suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse, le dais, activáis la campanita y estaréis notificados para todo lo que va a venir y atentos todos porque vamos a hablar de lo que os he comentado al principio Xbox Series X sigue agotada en casi todo el mundo más de dos meses después de su lanzamiento recordad que el pasado 10 de noviembre se ponía a la venta la nueva generación de consolas Xbox con la llegada de Xbox Series X y Xbox Series S el lanzamiento de ambas consolas fue realmente atípico igual que fue en PlayStation 5 no por los sistemas en sí sino por el año en el que fueron lanzadas en plenas crisis mundial sanitaria por culpa del COVID-19 en el cual seguimos inmersos y seguimos inmersos ahora mismo en unas en un cierre prácticamente total en la comunidad valenciana justamente hoy se han lanzado nuevas medidas en prácticamente toda España la campaña de reservas de Xbox Series X comenzó tarde el pasado 20 de septiembre en un primer momento todas las unidades de reserva que se sirvieron tanto por parte de Microsoft como por parte de los minoristas volaron en pocos minutos y desde ese momento hacerte con una Xbox Series X ha sido toda una odisea prácticamente hoy se cumplen dos meses después de su lanzamiento y continuamos con la gran pregunta ¿qué está pasando? porque si habéis visto el vídeo anterior en el que os hablo de cómo están las ventas cómo PlayStation 5 casi dobla las ventas de Xbox Series X pues esto se debe sobre todo a que Xbox no ha podido poner más unidades a la venta y PlayStation por lo que sea pues ha podido poner algunas unidades más algunas son un par de millones más de unidades a la venda lo que está claro es que desde que se pusieron a la venta ambas consolas hemos podido ver cómo ha sido más sencillo hacerte con una Xbox Series S que con una Xbox Series X mientras que de la primera se han ido reponiendo unidades tanto en España como en otros países de la segunda apenas se han ido saliendo unidades bajo reserva y bajo ningún concepto se han podido ver en estanterías de tiendas disponibles físicamente Microsoft ha comentado en varias ocasiones que siguen trabajando en mejorar la producción de la situación actual causada por la pandemia que están haciendo lógicamente esta situación está haciendo que no se puedan fabricar más consolas y todas las que salen ya tienen comprado al final la situación que vemos en España es una réplica de lo que podemos ver en otros países tiendas como Amazon no han tenido unidades de Xbox Series X desde el pasado mes de noviembre y cada unidad que han podido suministrar ha desaparecido en pocos minutos el resto de minoristas como puede ser Game o Media Mark han ofrecido algunas unidades pero en esta por ejemplo Media Mark en esta segunda incluso la ficha de la consola te lleva hasta los mandos o los juegos pero no a lo que la consola en sí o sea esto no se puede comprar de hecho solo puedes comprar el mando azul y poco más incluso el mando azul pues está a un precio de 49,99 euros que está bastante bien algunos analistas vaticinaron perdón que no habría posibilidad de comprar consolas de nueva generación hasta menos abril de 2021 así que todavía estaremos esperando bastante tiempo con hacernos con alguna porque no se puede saber a ciencia cierta cuando de primera mano habrá stock disponible lo que está claro y lo que hemos podido ver y comprobar es que en estos primeros en estos primeros meses de vida pues playstation ha podido poner algunos millones de consolas más que xbox y esto es una evidencia a los datos nos remitimos desde luego vamos a ver qué pasa en los próximos meses y ahora atentos cambiamos de turno y hablamos de ninja theory creadores de hellblade que protagonizan el nuevo diario de desarrollo de la compañía nos han mostrado project mara se deja ver in game y in engine con una gran demostración gráfica recordad que ninja theory se convirtió en una de las desarrolladoras independientes más seguidas tras lanzar el exitoso hellblade un viaje de superación personal que bueno fue muy bueno el interés llegó a ser tal que acabó provocando la compra por parte de microsoft y con ello eventualmente llegaron los anuncios de hellblade 2 blading cage y project mara el hellblade 2 pues tiene mucho hype la gente está esperando mucho de él blading cage pues al final no ha resultado ser muy buen juego y project mara que como echamos un vistazo hoy luce como nunca antes en este segundo en este nuevo diario de desarrollo el estudio ha permitido echarnos un vistazo para ver que es lo que están creando y como podéis comprobar la idea de project mara es que este de rienda suelda a su terror psicológico en un apartamento que existe en la vida real y para ello desde ninja theory han usado desde herramientas propias hasta el apoyo de terceros el objetivo pues es de conseguir que project mara acabe reflejando de la forma más precisa posible el entorno real y las muestras in game parece demostrar que por lo pronto están avanzando en la dirección correcta también resulta interesante ver que tanim antoniades asegura que todo el trabajo de estos meses está provocando una lenta pero segura metamorfosis en ninja theory la desarrolladora pues no está dedicando esfuerzos tanto a diseñar cosas como a diseñar herramientas que a su vez permitan diseñar de forma más sencilla esas cosas en las que se pretende trabajar en última instancia el hecho de desarrollar constantemente herramientas pues parece ser que acabará impactando en el futuro del estudio y la metodología de trabajo sobre project mara por el momento no tenemos ningún tipo de información en cuanto a cuando podría llegar de hecho hemos visto el diario de desarrollo todo apunta que la experiencia se encuentra aún muy lejos por lo que será necesario tener un poco de paciencia pero está realmente impresionante y ahora atentos porque desvelan la resolución de Call of the Sea en Xbox Series X y S durante el evento realizado por Microsoft durante el mes de mayo se anunció la existencia de este juego una aventura narrativa que destacó por encima de otros títulos gracias a su precioso apartado artístico a pesar del alto grado de detalle del juego no ha sido hasta el día de hoy que se ha descubierto su resolución gracias a un vídeo hemos podido saber la resolución de Call of the Sea en X Series X que es de 1440p y 60 frames por segundo mientras que en Series S funciona a 1080p y 60 frames por segundo con una calidad visual inferior a lo visto en la consola de alta gama de Microsoft además en las versiones de Series S se desciende hasta los 900p el caso de este juego es curioso nos recuerda a lo visto en otros títulos como Yakuza Laika Dragon que certifica la resolución 4K para lograr así un mejor funcionamiento en la velocidad de fotogramas por segundo del título no obstante a pesar de esto hay ocasiones en las que Call of the Sea sufre alguna que otra caída de frames en general y a pesar de que se trate de un juego indie es importante destacar que nos encontramos ante un título técnicamente exigente como he comentado buena muestra de ello es el nivel de detalle que podemos apreciar en el vídeo que ha subido el analista de bits que tenéis en la fuente de la descripción y que os invito a verlo y ahora atentos noticia que a mi no me sorprende pero habrá gente que seguramente sí Microsoft Flight Simulator la versión de Xbox One queda casi descartada y es que había indicios de que la versión de Xbox One podría ser una de las versiones descartadas a la hora de lanzar el juego en consolas los últimos trailers del juego se enfocaban en la de Series X y Series S sin hacer mención de la posible versión de Old Gen de momento queda tiempo por delante para que su lanzamiento pueda dar un giro aunque parece a estas alturas improbable de que veamos una versión de Microsoft Flight Simulator en esta consola según han dejado caer desde a sobo básicamente se resume todo a una cuestión de memoria y de potencia con Xbox One estamos hablando de un hardware que se lanzó en 2013 y parece que presenta limitaciones complicadas de solventar en este momento aunque el estudio no cierra de un portazo las posibilidades pero sí parece que no veremos el juego funcionando en esta consola tenéis el comunicado en la fuente de descripción como podéis leer el estudio se encuentra completamente centrado en la mejor versión de Next Gen con Series X y Series S con la idea de seguir mejorando los controles del juego y ofrecer a los jugadores una curva de aprendizaje algo menos compleja de lo que hemos podido ver en la versión de PC así que bueno importante que también sepáis esto se desvela como iba a ser el final de Halo 2 Halo 2 iba a tener un final muy diferente parece ser que como podemos ver al final de Halo 2 iba a ser el Covenant derrotado y con momentos de celebración por parte de la humanidad algo que celebraría nuestros protagonistas humanos mientras que el Inquisidor continuaría desvelando nuevos misterios y por supuesto la amenaza de los Flood estando más cerca que nunca lo que nos hace pensar que estos habrían sido los enemigos más comunos en un Halo 3 diferente aunque sí que es cierto que muchas de estas ideas luego las veríamos en la secuela que tenemos y que servirá perfectamente para cerrar la trilogía que serviría para cerrar la trilogía como ya sabéis es increíble como Bungie barajó varias ideas para darle un final a Halo 2 y aunque a día de hoy los fans están contentos con la historia que tenemos no podemos evitar preguntarnos cómo sería la franquicia si estas ideas que vemos en el vídeo hubieran llegado a finalmente y por último os dejo un link en la descripción para que veáis una imagen en pantalla de cómo es la Xbox Series Z portátil creada por un fan impresionante muy chula la general fan tiene una imaginación increíble gracias a todos por estar ahí ¿os gustaría una Xbox portátil? comentadlo nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chao suscribete motherfucker ¡Suscríbete!